Noticias, noticias de Florencia. Debo indicarle a todos los florencianos que si bien los momentos que vivimos de pandemia y el paro nacional hicieron disminuir los ingresos, también es cierto que con el Ministerio de Hacienda hicimos un plan de mejoramiento financiero que permitió que el día 29 de octubre la Alcaldía expidiera el decreto 00419 donde adoptamos o ratificamos la categoría segunda para la ciudad de Florencia. Esto implica que se reduzcan algunos gastos de funcionamiento y que la ciudad comience a generar otros ingresos para poder sostener la categoría en el año 2024. Esta categorización y el decreto que expidió el Gobierno Nacional, el decreto ley 678 del año 2020, garantiza que con la implementación del plan financiero y reajuste y crecimiento del presupuesto, vamos a mantener la categoría hasta el 2023. A partir de ahí, depende de que el plan de mejoramiento que hayamos hecho se cumpla y que los ingresos de la ciudad hayan aumentado. Esto tiene unos impactos fiscales positivos. Si cambiamos de categoría, se reduce el presupuesto, se reduce el presupuesto de la personería, se reduce el presupuesto del consejo. Obviamente, se tiene que hacer una reestructuración y se tiene que reorganizar el presupuesto de la ciudad. Y obviamente que el Gobierno Nacional, por el Sistema General de Participaciones, va a dejar de girarle menos recursos, o le va a girar menos recursos. Por eso, la importancia de hacer los planes de mejora, de hacer aumentar el presupuesto para mantener la categoría segunda de la ciudad.